Mira, mamá también ya sabe de la cámara porque se viene desde arriba ¿Por qué? Andrés, que es una buena casita Buenos días, chicas El día de hoy es día lunes y vamos a comenzar la semana con toda la buena vibra Este fin de semana, les voy a hacer una esa, se me hizo súper largo, quizá por el viaje que hicimos a California Ahorita lo que tengo que hacer, estoy subiéndoles el vlog Porque ya ven que duré como tres días sin subirles Ya va en la mitad, así que esperemos que se suba, que no falle porque son más de 20 minutos me parece Y también tengo que limpiar la casa súper súper bien Porque hice mariscos antes de irme a California y la inteligente de yo dejé la basura adentro Si ya se imaginan cómo pesa la casa Tengo que limpiar todo eso, sacar ese olor Lavar Ya pues en la nochecita más o menos me van a traer los niños Porque no los tengo conmigo, se quedaron con el papá ya que también ellos tuvieron No había su fiesta yo creo algo Les presté a los niños más tiempo Este ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Ir a la marqueta, tengo que ir a la marqueta Ahora sí, no les miento, tengo que ir a la marqueta Y tengo que quitar el video para el canal de belleza, los rayales de Jared Cosmetics Pero como son español e inglés, me voy a traer un poquito más creo Y ya son las que, las 12 del día O anoche estuve con mi hermana Y pues mi cuñado trajo a la banda Más que nada para convivir con los amigos Así que vieron el partido de Chivas en América Hicieron carnitas Y trajeron la banda Como a él le encanta la banda, pues a todos les gusta la banda Estuvimos ahí con la banda, con los amigos un ratito Y bueno pues yo me vine como a eso de las 12 No tan tarde porque pues tengo mis niños y tienen que descansar Y pues sí, ahí estuvimos un ratote Ahorita me están mandando mensajes, no sé quién es Bueno, las dejo porque tengo que contestar a esos mensajes también Y bueno, ya termino todo antes de que se me junte No he estado vloggeando casi porque me la he pasado editando Me la he estado editando los videos, les edité el vlog Miren nomás esos ojos de mapache Papi, keep it down please Y haganme cuenta que Pues he estado editando todo el rato Estaba toda limpiar, luego editar, limpiar, editar Y luego me colgué en el teléfono también por un buen rato Y pues según yo terminé de limpiar Pero me faltaba trapear Y nomás no terminé ¿Qué vivía? Sí Mira mamá también ya sabe de la cámara porque se viene hacia arriba Porque Andrés quiere una buena casita ¿Te gusta? Sí Sí, ay amor ¿Qué es eso? Oh, ay mamá Suéltala, esa es mía Thank you ¿Al agua pato? No Gordo Esto no lo estás quitando ¿Al agua pato? Está picando el teclado Oh my god Y bueno, este Como ven Así estoy todo el día Tratando de bloguearles Pero no puedo con estos niños Ahorita no he trapeado Me falta trapear todavía Tengo todo el día de la tarde Queriendo trapear Y nomás lo trapeo Porque estoy editándoles estos videos Porque como les digo Tengo que editarlos en inglés y en español Porque hay que atender los dos canales Y bueno Estoy dando eso Ya terminé Ya estoy subiendo en el inglés Pero simplemente no encuentro La grabación para el de español No sé si la borré O si pensé que estaba grabando Y no grabé Estoy súper preocupada por eso Porque Si no, nomás van a tener el video Básicamente en inglés El intro Y el de español no va a tener intro Y es lo que yo no quiero Así que ahorita voy a ver esto Ya son las 8 de la noche Son Como les digo Va a ser un vlog súper cortito Malito Pero ahorita voy a tratar de grabarles Este, ya que también en los videos Voy a tratar de grabarles Tan siquiera se atrapeando Para que tengan algo ahí Los vamos a meter a bañar Tengo que bañar a los niños No fui a la marqueta Por ejemplo que estoy editando los videos Y hay muchas de ustedes que se preguntan Que por qué O sea, la gente a veces se hace tanto drama De editar videos Y yo también antes me preguntaba Pero créanme que editar un video Te puede tomar dos a tres horas Por más sencillito que sea Es mucho Es mucho Pero bueno Este es el trabajo que uno decidió hacer Me gusta Me encanta Y cada día lo agradezco Así que Puro para adelante Puro para adelante Y a seguir editando Manuelito Mira Abre la Marlin 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 Fabian Marlin Berrinches Al agua Pato Ay, qué guapo Chicas, son las 11 de la noche Y yo no me he dormido No he hecho nada Estaba como Repando muchas cosas Déjenme asiento para platicarles Es que están todos dormidos Y yo aquí como Zombie Despierta Es que me pica la espalda Me tengo que meter a bañar Y ya me toca Y bueno El pelo no me toca lavarlo todavía Pero sí le toca su buena Podar A las piernas Y hagan de cuenta que Bueno, me imagino que muchos de ustedes también les ha de pasar lo mismo que a mí O No sé quién es hasta ahora Permítame Es mi amiga Jackie Estábamos texteando Hablando de De unas cosillas Y este Bueno Hágan de cuenta que Yo me he puesto a pensar Porque yo sé que muchos de ustedes también me lo han preguntado Y yo me quedo así como También yo me lo he preguntado bastante Porque muchos de ustedes me lo han dejado en los comentarios La cosa de De que me dicen Ay, yo no sé por qué No tienes tantos seguidores Si tu trabajo es buenísimo Y esto y el otro Bueno, chicas Se me cortó la cámara Y según la dejé cargando Y nomás tiene 4 3% ya Y bueno Les quería contar Un poquito Ya que antes de que se me muera la cámara Miren nomás las ojerotas Wow Y bueno Les quería decir que No sé Todo este rato Lo utilicé más que nada Como para Como les digo O sea, ya tenía tiempo que yo no miraba videos de otras personas En YouTube y todo eso Y siento que a mí esto me ayuda Porque me motiva Con el hecho de que Digamos Si yo no estoy inspirada o algo así Me sirven mucho Las recomendaciones que ustedes me dan Los comentarios que ustedes me dejan También me ayuda bastante A ver los videos de otras personas Entonces Me puse a ver videos De veras YouTubers Y créanme chicas Que ¿Cómo les explico? Me inspiré tanto Me inspiré tanto Y por eso les digo que muchos de ustedes Me dicen que Oh, tienes que tener más seguidores Y esto y el otro Pero también hay que tener en cuenta Chicas Que quizá Mi trabajo O lo que yo suelo Es un poquito aburrido O no lo hago divertido ¿Sí me explico? Entonces lo que quiero hacer Es como Salir Tomar fotos Hacer todas las cositas Que Que se mire divertida la foto No se mire tan así Tan muerta Así como nomás En el cuarto La foto Y ya No No quiero eso Y bueno Pues eso es lo que Básicamente voy a estar haciendo Y bueno Pues ahorita Ya es un poquito tarde Pero esperemos mañana A grabar un video Bonito Algo bien Bien hecho Pero mi cámara Tiene 2% Y no tengo el cargador Así que mi cargador Que tenía No sirve Pero bueno Vamos a ver que pasa Mientras Este vlog Si se los va a subir Ya mañana No estoy muy segura Pero bueno Espero que tengan Un lindo día Noche Que Dios me los bendiga Los quiero mucho Muchas gracias por todo su apoyo Y los miramos En el próximo vlog Bye